Por iniciar una semana más con nosotros, son ya las 7 de la mañana con 6 minutos y vamos a comenzar con la información del pronóstico del tiempo, una mañana fresca en Aguascalientes, así que si no ha salido de casa recuerde utilizar un suéter, una chamarra ya que siguen bajando las temperaturas. En este momento tenemos una condición actual de 12 grados Celsius, pero las sensaciones térmicas bajan un poquito más, se encuentran en los 11 grados cielos despejados que predominarán en el transcurso de la mañana, pero en el transcurso de la tarde, como irá avanzando el día, continuarán las nubosidades, se esperan nubosidades parciales con probabilidad de precipitaciones a las 3 de la tarde, serán 26 grados y a las 9 de la noche nuevamente habrá un descenso en las temperaturas de 19 grados. Con probabilidad de lluvia presente esta tarde y sobre todo esta noche, además de que para los próximos días, esta semana estará predominando la probabilidad de precipitaciones, así que vaya tomándolo en cuenta, ya que martes, miércoles, jueves, viernes y sábados espera alta probabilidad de lluvia. Es el pronóstico hasta el momento con temperaturas que estarán oscilando entre los 23 y 27 grados de manera ascendente como máximas mínimas de manera descendente entre los 15 y 12 grados Celsius. Además, un porcentaje de humedad del 81%, nubosidades del 48%, con una probabilidad de precipitaciones también que estará presente sobre todo para esta tarde y esta noche, fuerza de los vientos de 6 kilómetros por hora y presión atmosférica de 1.017 milibares. Además de que nos encontramos ya en el día 282 del año, tuvimos un amanecer a las 6 con 42, una apuesta que se dará a las 18 con 29 y nos esperará luna menguante esta noche. En total, la duración del sol será de 11 horas con 46 minutos. Y vamos a cerrar la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Si bien, viendo la imagen satelital, vemos justamente todo el ingreso de humedad que se está generando en el territorio mexicano en gran cantidad, estarán generando precipitaciones. Hay dos tormentas tropicales, el frente frío número 4 de la temporada que sigue descendiendo y además estará ingresando una nueva onda tropical. Todos estos fenómenos favorecerán esta probabilidad de precipitaciones predominando en la entidad. Así que ya lo sabe, para este día, a extrema precaución sigue esta probabilidad de lluvia. Hasta aquí la primera parte del pronóstico.